Música Este 2013, Sonidos del Mundo volvió a las pantallas de TV Perú con una nueva propuesta. Sonidos y sabores del mundo. Curiosamente empezamos en Chucuito con un primer programa con Danitze y la propuesta de Gastón Acurio que se llamaba El Viaje. En las orillas de Chucuito, en La Punta, grabamos nuestro primer programa y ahora estamos grabando el último programa de este año, del 2013, aquí en la playa La Herradura. Vamos a recordar ese lindo programa que inauguró una nueva forma de ver y escuchar la música y por supuesto de saborearla. Música Cuando el viaje acabe, compraré un lugar de puertas gigantes. Tan solo para entrar, y en letras granate, pintar en el umbral, si cruzas viajante, tu viaje acabará. Música Encontré esta canción escrita por Carlos Gardel, que si bien no tiene origen italiano, retrata con gran sentimiento la añoranza del inmigrante por la tierra que lo vio nacer. Música Y oír el canto de oro de tus campanas, que siempre añoro, no sé si al contemplarte, al regresar, sabré reir o llorar. Música Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata, de un ardiente romeo bajo una dulce luna de plata. Música En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento, que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Música Siempre está el balcón, con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Música Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, en mis noches sin sueños, con las pupilas llenas de asombro. Música Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Música Bien, sabes tú que pronto he devolver a mi viejo que... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!